Hola, este video contiene spoilers de Mushoku Tensei, solo para que lo sepas. Y dicho esto, empecemos el video y veamos cuál es la relación de Orsted con Hitogami y por qué el dios dragón quiere venganza. Ahora, la relación de Orsted con el sádico sonriente de Mushoku Tensei es sencilla, es puro odio. Siente por él lo que el cazador de demonios siente por los demonios, y tiene muy buenas razones para hacerlo. Y Hitogami engañó al primer dios dragón, el padre de Orsted, llevándolo a desatar su furia y a destruir otros cinco mundos, lo que llevó a la muerte del dios bestia, el océano, el cielo y el dios demonio, antes de que el dios dragón mismo pereciera a manos de sus cinco comandantes dragón. Esto llevó a la destrucción del sexto mundo, el de los dragones, y el dios dragón hizo esto porque alguien mató a su esposa, la hija del verdadero dios humano, a quien Hitogami probablemente también mató o de alguna manera condujo a su muerte. Ella, la hija del verdadero dios humano, también es la madre de Orsted. Ahora, como mencioné antes, Hitogami no sabe que Orsted regresa una y otra vez. Orsted es como Sion de Caballeros de la Antigua República II, los señores Seth. No importa cuántas veces pierda, siempre puede intentarlo de nuevo. Y tarde o temprano, Hitogami perecerá. Es como jugar Dark Souls y quedarse atascado porque el camino al jefe es largo y peligroso. Y el jefe también es bastante difícil. Pero al final, después de una larga lucha y numerosas derrotas, Hitogami finalmente será derrotado una vez. Así que, pase lo que pase, Orsted ganará algún día y vengará la muerte de su padre, su madre, su abuelo, la desintegración de sus parientes y el fin de seis mundos completos. Y un dato curioso, como Orsted ya había conocido a Hitogami y peleado contra él una vez en el mundo del vacío, pero perdió. Orsted también sabe que es posible alcanzarlo. Y como Hitogami y Orsted, ahora ambos, están seguros de que el dios dragón lo mataría, también podríamos suponer que esta batalla tuvo lugar en uno de los primeros ciclos, donde Orsted no tenía 10.000 años de experiencia en combate, y Hitogami lo veía más como entretenimiento o una curiosidad que como una amenaza mortal. Pero de nuevo, eso es solo especulación de mi parte. El siguiente en la lista es Rudeus Gregan. Bueno, my best are... And to your soon.